Te amaré hasta que la muerte nos separe. Te prometo que el domingo haré realidad el sueño. Entraremos en la iglesia para ser al fin tu dueño. Llevarás destino blanco y flores entre tus manos. Y ahora estarán llorando tus padres y tus hermanos. Y frente al Creador que es todo, haremos una promesa. De vivir toda la vida en la riqueza o pobreza. Y cuando demos el sí, lo haremos con la esperanza. Pero quitarnos jamás amor este par de alianzas. Es un par de anillos con nuestros nombres grabados. Es un par de anillos para dos enamorados. Es un par de anillos para dos enamorados. Es un par de anillos para dos enamorados. Ese par de adiós para dos enamorados Ese par de adiós con nuestros nombres grabados Ese par de adiós para dos enamorados Ese par de adiós con nuestros nombres grabados Ese par de adiós para dos enamorados